Música Cada quien en su municipio, si nos dieron la confianza de depositar su voto en favor de nosotros, es para trabajar y para cumplirles, no es para dividirnos. Por ahí yo me di cuenta de las redes que algunos compañeros pusieron, ya consumiendo, que es algo político. Yo creo que aquí no es algo político, yo creo que aquí es cuestión de trabajar, de gestionar los recursos para que a todo el mundo lleguen. No nomás lleguen a Ray o a Senón o a Ingeniero Naverta o a alguna otra persona, sino que nos lleguen a todos y que todos trabajemos en conjunto, porque todos tenemos necesidades, todos estamos arrastrando deudas y que también aquí nos apoyarán con el tema de los laudos y que también nos apoyarán con el tema. Yo por ahí les comento, yo lo decía en una reunión pasada en el IDFOM, ciertamente lo comentaba un compañero diputado. Decía, si vamos a estar, vamos a estar. Y si vamos a traicionar, mejor no hay que estar. Yo les comento y yo lo dije. Nosotros ha habido un acercamiento con el gobernador y con algunos secretarios, y yo le he comentado a los secretarios, por ahí apenas estuve con el secretario de gobierno, y yo le he comentado que nosotros simplemente vamos a hacer lo que el pueblo nos pide. En el tema de seguridad, ya vieron por ahí las zonas de los altos que nos dan de acuerdo con el mando único. Por ahí a mí me comentaron en gobierno que yo no me acercaré a ese tema. Entonces yo le dije, yo tengo que hacerlo porque mi comunidad, mi municipio, fue una de las peticiones que me hizo en campaña. Porque, ¿qué pasa ahí? Y con todo el respeto le digo, llegan los elementos que no son del municipio, vienen de otra parte del Estado y vienen a hacer cosas que no deben hacer porque no conocen a la gente, porque creen que son delincuentes todos, los golpean, les quitan carteras, les quitan los celulares, entonces ya van y lo entregan al ayuntamiento, pero ya va sin nada. Y el problema es para el presidente, lo vamos a tener todos, y que el presidente ya no tiene, ahora sí que, el mando directo hacia su director de seguridad. Entonces yo creo que, yo sí estoy en el acuerdo con mi pueblo, y ustedes analícenlo como ayuntamientos, como presidentes hoy, que es lo que impide el pueblo. Pero sí es un tema muy delicado, que yo creo que por ahí mi diputado ya lo tocamos otro día, de que vuelva la seguridad a manos del pueblo, y más que nada desde el presidente para que siempre pueda apoyar a la ciudadanía. Porque hoy sí les pedimos, oye, échame la mano. No son delincuentes, una persona que fue a ver su ganado, fue a ver su siembra, y llevaba a lo mejor la escopeta, ¿sí? Muchas veces llevan la escopeta de estas de chimenea, que le llaman. O sea, aún así nos puse, por ahí yo sé que nos van a reprender por allá arriba, pero yo tengo que trabajar en conjunto con todos ustedes, y principalmente en conjunto con la ciudadanía, que fue la que nos puso. Bienvenidos todos, muchas gracias, silenciados, gracias. Por aquí le vamos a seguir avanzando los temas. Por ahí el presidente electo de Cuernava, que también va a estar acompañándonos en la secretaría. Hoy no se encuentra, me gusta que se acaba de casar en la luna de miel. Pero les mando un saludo. Les mando un saludo, él formará parte del equipo de AMAX, si lo deciden todos, estemos en un común acuerdo para poder trabajar todos juntos. Él nos acompañará como secretario y la próxima reunión lo estará acompañando. La experiencia y muchos proyectos que hoy nosotros estaremos haciendo allá en Juanacatepec.